Buenas tardes, elegidores. Agradeciéndoles antes que nada su presencia para llevar a cabo esta reunión de trabajo de derechos humanos. Hoy, martes 22 de octubre del año impuso, siendo las 13 horas con 15 minutos, vamos por iniciar la presentación del reunión de trabajo, para lo cual no vamos a considerar el voto entre el cual consta de cinco puntos. El primero, que es lista de asistencia y declaración del quórum penal. El segundo, lectura y aprobación del acto anterior. El tercero, dictaminación, aprobación de puntos fundados de esta comisión de edificio. El cuarto, asuntos generales. Y el quinto, actividad. Para lo cual, con todas sus consideraciones, se tiene la línea de aprobar el orden del día. Paso a la lista de asistencia. Maestro Juan Luis Garay Puente. Presente. Ingeniero Walter Alejandro Méndez Párez. Presente. Licenciada Yita Rivera López, presente. Por lo cual, teniendo la asistencia de tres, de tres legisladores que conforman dicha comisión de edificio, se declara el quórum legal y válido todos los acuerdos que se tomen dentro de la decena de unidad de trabajo. Procediendo, entramos al segundo punto, que es la licuia y aprobación del acto anterior. Para lo cual, les pregunto a los estudiantes si tienen alguna inclinación dentro de lo que se dio en el acta o si la conocemos. ¿No? ¿Perdad? El tercer punto de dictaminación y aprobación de puntos turnados es que a condiciones edificio informales que no tenemos ningún punto turnado ni ningún dictamen pendiente. Por lo cual, pasaremos al cuarto punto, que son los asuntos generales. El primero sería informarles regidores que se han estado trabajando todas las recomendaciones, quejas y también lo concerniente a requerimientos, pues, de colaboraciones. Hasta ahorita, dentro del mes pasado, me pasaron dos. Doce. Catorce asuntos. Entre los cuales los más relevantes son tres. Dentro de estos tres, nos pasa una situación que tiene que ver con un pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene que ver con las condiciones laborales de seguridad y los policías en Jalisco. Aquí, dentro de las mismas, las recomendaciones que ellos dictaminan son, pues, la carencia en equipo, en capacitación y falta de garantías a los derechos de seguridad social, así como salario y prestaciones suficientes. Nos decían, pues, que todo esto viene a ser un derecho humano fundamental y dentro de esto también viene la cuestión en relación a la seguridad social de los últimos elementos. Y lo cual es determinante, pues, para su ejercicio profesional o ejercicio laboral, para lo cual nos dicen que las condiciones que se están llevando a cabo no respetan sus derechos humanos ni cuentan con las condiciones y elementos mínimos para realizar su trabajo de forma adecuada. Por lo que hay salarios bajos, siempre están aborrogados dentro del estado de Jalisco y dentro de las peticiones que se nos hacen. Entre las más importantes, nos dicen que se ocupa un protocolo normativo que establece las directrices que deben seguirse frente a las amenazas y agresiones que suplen los policías. Asimismo, implementar las acciones de investigación y prevención de persecución del delito para que se sigan los protocolos que garanticen su seguridad e integridad física y de las víctimas del delito y cualquier persona vinculada al hecho del delito. Se doten de seguro de vida a favor de las y los policías, brindándoles mejores condiciones laborales y certezas para sus familias. Y que se impliquen las situaciones de talleres de capacitación para el manejo positivo de estrés e inteligencia emocional comunicacional y técnicas para el control de emociones. Y asimismo, que se les dé en todo su énfasis el derecho a la seguridad social y las y los policías y sus familias. En sí, viene siendo pues un conocimiento especial que hace la Comisión de Estatuto de Derechos Humanos haciendo con seguridad pública y para lo cual estaremos trabajando con la Comisión de la Materia para llevar a cabo un pronunciamiento o ya sea una actividad de edilicia para presentar una iniciativa dentro del tema. Bueno, otra de las recomendaciones también que tiene mucha relevancia es la situación de los clandicidas. Se llevó a cabo a través de la Comisión una recomendación que tiene que ver con que se inicien las investigaciones para que de un momento se verifique si las autoridades de las personas están llevando a cabo las acciones relativas a la vigilancia y prevención del uso y manejo y aplicación de los productos o insumos fitosanitarios que ocasionen el daño de la salud de las personas, de los animales y medio ambiente para ellos se realizan las investigaciones e inspecciones que se requieran. Y ya se hacen una serie de requerimientos y para esto me gusta considerar que tendría que ver mucho que las parcelas, algunas de las parcelas dentro de las áreas que se ven más afectadas están dentro del entorno urbano, situación que no tendría que conducir. Y es por eso el mayor índice de materia de planicidas que se observa dentro de las comunicaciones que se hacen de trabajo del aborto de los niños. Y sería, aquí se va a ser un punto importante que se tendría que revisar, la situación, cuál de cómo están acondicionados estos espacios de la ubicación. Y otro, esta es una que viene para el libro de reglamentos del Ayuntamiento de Alcuna, esto relacionado a la ubicación de una panadería, esta queja ya tiene varias administraciones. Bueno, pues la señora ha hecho todas las gestiones administrativas, lo que se ha hecho también con la denuncia entre derechos humanos, la queja, perdón. Y pues ahorita ya se les mandó a reclir al jefe de reglamentos y a premios del Ayuntamiento de Alcuna de Navarro una serie de puntos para que esto se siga, se le siga dando pues el trámite, dentro de lo que tiene que ver a la queja. Y no nada más, sino también al presidente municipal y al titular de protección civil, y el bombero de Alcuna de Navarro, la puerta para que él, a su vez, tiene instrucciones para que no se compre un derecho, pues ya va a estar humanizando la dispersión antiguosa, para la denuncia y la dimensión en la ubicación con la comunidad de laboral, un cambio respecto a las condiciones físicas que actualmente guardan dicho negocio y el efecto de comprobar si el mismo cumple con los requisitos, las que a medida que establece el reglamento municipal de protección civil, y para el caso que nos ocupa, verifique si no existe riesgo alguno y se acercan las viviendas aledañas, entre ellas la que es propiedad de la parte peticionaria. En sí, estas son las que podrían ser recomendaciones, son aquellas más importantes que están trabajando dentro del 7 de septiembre, y a las mismas que ya se les dio una contestación por parte de la institución, por decir, la que venía referente a la desolvidad pública, el ARC le trae su informe y se le permite a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque él tiene que ver con el jefe de reglamentos, también él hace su informe junto con el del ciudadano presidente. Es lo que les haría que informar, no sé si tengan alguna pregunta relacionada con los temas. Gracias. 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 rango, les solicito que nos pongamos aquí y siendo las 2 horas 2.17 de la tarde damos por terminada la presentación muchas gracias